Se ha disputado en Villarrubia de los Ojos la carrera englobada dentro de la Liga Regular de Galgos, regulada por el Consejo Superior de Deportes. La pista está situada en la dehesa boyal de la localidad, un lugar estratégico gracias a sus zonas de sombra, esenciales para el descanso de los perros. La primera competición tuvo lugar el año pasado a causa de la Copa de Castilla-La Mancha. Y este año hemos hecho otras dos, el 5 de marzo y la de hoy del 11 de junio, también un poco preparando la carrera que vamos a hacer en esta feria también, que va a albergar el Campeonato de España de 800 y de 500 metros. Los perros son recuperados entre manga y manga, hidratándolos y cuidándolos como los verdaderos atletas que son. La pista está considerada una de las mejores de España por nivelación, distancias y calidad del terreno, siendo este último clave para la rápida recuperación del galgo. Esta pista tiene una característica, que tiene una arena muy buena, que bien regada, pues hace que los aficionados a la recta la tengamos ahora mismo como el principal sitio para venir a competir. Cada día hay más gente, cada día se va animando más, hay más público, más gente, cada día se va interesando más la gente porque la verdad que esta pista es nueva, simplemente hemos hecho tres carreras. Ha habido un total de cuatro modalidades, ganando en arco en los 500 metros importados, doping en los 500 nacionales, Thatcher en los 800 metros fondo y Zumba en la modalidad de maratón. Como dato de interés, se prevé la disputa del Campeonato de España el próximo 10 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!